Vale Vamos a terminarnos La cueva cristal Que probablemente aquí haya otro jefe Probablemente yo creo que Azelf A no ser que le hayan avisado Que lo dudo mucho Yo creo Vale, yo diría que es azul, ¿no? Ok A menos que le hayan avisado Que yo creo que no Se va a pensar que somos también los ladrones Y nos va a querer atacar o algo de eso No sé qué pasará realmente Pero bueno A ver A ver qué tal Pues supongo que ahora vendrá Como la parte más Como el corazón del otro lado No me acuerdo cómo se llamaba lo otro La cueva arenas creo que era Del desierto Y ahora vendrá otra cosa Ah, un templor Vale Ten cuidado Mario Pongámonos a la cubierta Vale Esto también es la polla Cuando de repente salía el cristal este Todo guapo ¿Qué decías tú? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué está? Vaya, ¿qué es esto? Acaba de abrir un agujero enorme ahí en medio ¿Crees que podríamos meternos por ahí? Tal vez conduzca el sitio donde vive Athelf Esos tres cristales eran la clave Mario Han abierto una vía que puede llevarnos a un engranaje del tiempo Vamos al lago de Athelf Vale ¿Y siguiente mazmorra o...? Sí Vía cristalina se llama aquí Hostia, escúchame Mamá, cómo vienen aquí, ¿no? Amiguitos Le voy a hacer hidropulso a este tonto Y ahora le voy a hacer Esto lo hago y fuera Vale, perfecto ¿A esta gente la podemos reclutar? Voy a comprobarlo Posibles reclutas Veigo en Wormadan y Floatzel Vale, sí O sea que sí podemos Vale Esto sigue siendo Aguilla ¿Qué hacéis, hijo de puta? Voy a ver si Placaje le quita algo más Coño, ¿no? Vale, le quita más o menos lo mismo No es tan útil Por decirlo de alguna manera Vale, por aquí nada Mira Pokés 139 pokés O sea, es que eso es ya casi un cofre Nada más, ¿eh? Joder, macho Que gente más cansina, coño Si golpea uno Vale Es que era, si golpeaba uno Se lo cargaba 100% O sea que, bueno Sin más Por cierto Me han dicho No me he fijado en quién me lo ha dicho Lo siento mucho Pero Me han dicho que Las Gomis Esto lo pregunté yo hace muchos capítulos, ¿no? Pero Al final Si no Se responden Pues No puedes hacerlo, ¿no? Antes Entonces, bueno Eh Hostias Yo no tenía una No Vale Vamos a hacer lo siguiente Tena Tásticas Escapa Y yo voy a ir detrás de él Y voy a hacer que Beigon sea un señuelo A no ser un momento Vale Voy a petrificarlos a todos Vale Y ahora voy a hacer que este sea un señuelo Vale Vale Y ahora le voy a decir a Senna que venga para acá Tásticas Vayamos juntos Si se van a despetrificar en cualquier momento Ah, no Esto era si le golpeaban, ¿no? Vale, vale O sea, que si no le golpeamos no pasa nada Perfecto Pues mira Uff Nos acabamos de liberar de un nido de monstruos Ah, bueno Claro Esta gente también estaría Petrificada Claro Tiene sentido Claro Pero si no le pegamos Uh Sí Por supuesto A ver cómo se va a llamar este Wormadam Aquí Se va a llamar Serra Interesante nombre, la verdad Para un Wormadam A ver Serra Ahí está Sí Me parece increíblemente bien Perfecto A ver qué movimientos tiene Para quitarle alguno Ah, no Pues yo se los dejaría a todos La verdad De hecho Creo que a Senna Le voy a activar también todos Porque me parece que los que tiene Son bastante útiles Toma Y no quiere unirse Así que bueno Continuamos para Bingo Furia Toma Y Toma Venga Que te sigas subiendo Y va como un poco laggy ¿No? ¿Cómo será por el nido de monstruos? Por tener que estar Con tanta mierda Otro nido de monstruos ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Hostias Tengo mucho miedo Es que nos pueden reventar Esfera Evadesfera Señuelosfera Vale Vamos a hacer que uno de los Floatzel Sea un señuelo Creo que de hecho Se lo voy a hacer a este Señuelo ¿Vale? Y a dormir Cuidado Vale 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 Lo atacan a él Cuidado Hostia Ya se lo han cargado Vale Estamos jodidos Estamos muy jodidos He subido al 25 Hostia Pues menos mal Yo pondría a Senna Aquí Más para adentro Por si le hacen Cualquier mierda Es que mira Hostia puta Tenemos que salir Del territorio Es que yo creo Que nos matan Es que nos van a matar Es que somos solo 3 Tío Vale Si volvemos a usar Semilla Revivir Lo que voy a hacer Va a ser Usar la Fugasfera Es que si no Es que prefiero Salirme del territorio Que morir Porque es que vamos a morir O sea Es que fíjate Todos los ataques Que son Es que no Que tenemos que huir Que no Que no Que no Que no podemos Que no podemos Fugasfera A tomar por culo O sea No podemos No podemos Contra este nido de monstruos Que no Que no Que no Prefiero Prefiero no perder Una semilla Revivir Es que esto es jodido También nos han derrotado Igual que a mi Es un sitio muy difícil Esa hueva no perdona Pero no debemos Rendirnos Arriba ese ánimo Hemos resuelto El misterio De los tres cristales Ya estamos más cerca Hay que seguir adelante Mario Hostia No me digas Que tengo que hacerme La cueva cristal entera Otra vez Por dios Dime que solo Tengo que ir A la vía cristalina No me jodas Vale Menos mal Hostia Que jodido Esto eh Es que nos han aparecido Dos nidos de monstruos Seguidos Muy jodido esto eh Muy jodido esto Tengo mucho miedo eh A ver Lo bueno es que ahora Vamos con serra Y a lo mejor Podemos pillar algo de Bueno Primero me voy a comer La gomi Eso para empezar Vamos Faltaría más Por si haga eso Para no liarla Me sube uno A la defensa especial Bueno Sin más Sinceramente Que si tuviéramos Un Floatzel Por lo menos Que ya hemos visto ahí Que Uy temor esfera Vale Bien 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 Por si caemos En un nido de monstruos Injustamente Ahí lo tenemos Lo que pasa es que Claro Dos nidos de monstruos Seguidos Es que era morir Es que era morir Y además Siendo Floatzels Que si llegas a decir Tú no Es que es un nido De monstruos Pero es un nido De monstruos En Vale Sube Ah no No sé por qué Ha hecho un cambio De cámara raro ¿No? El juego O estoy yo loco Es que si por lo menos Me dijeras tú Yo que sé Es un nido De war madams Pues sí A lo mejor Me follan a mí Pero Senna Empieza a hacer Movimientos de tipo fuego Y se los folla todo Pero claro Ahí es que no teníamos Ventaja ninguna Porque teníamos Como No sé Es que no sé No he ni contado No he querido ni contar Pero Ni podía Vaya Estaba más tenso Que otra cosa Pero es que fíjate Es que fíjate La puta diferencia O sea Es que no me jodas Vaya No se quiere unir Pero son casi 400 puntos de experiencia Por un solo Pokémon O sea Si hubiéramos hecho El nido ese de monstruos Habríamos subido Bastante de nivel Creo yo Por lo menos un par de niveles Diría yo incluso Vale Vamos a ponernos La gema lodo De nuevo Y otra cosa Es que llevamos Objetos Coño No quería soltarlo Otra cosa Es que llevamos Objetos Específicamente Para nosotros Es decir Yo por ejemplo Llevo la gema lodo Y Senna Bueno No lleva un O sea Un objeto Para chinchar Pero coño Lleva un objeto Que le sirve a él Porque le sube Creo que era el ataque Y el ataque especial Era o algo así O el ataque y la defensa Algo así creo que era O sea que no era Precisamente Poco vaya A ver Onda Trueno No podemos aprender Ninguno No podemos aprenderlo Ninguno Que jodienda Eh No tengo más No Ponme aquí cosas Cojones Asignar Por cierto La otra noche Estuve buscando Bueno Es que no sé Si lo dije ayer Pero bueno Lo digo hoy también Eh Bueno Creo que me lo cargo Ahora Así que voy a ver Si puedo No sé Uno Y este me ha dado 200 puntos de experiencia Menos ¿Por qué? La semilla vía Me sirve para la escalera Por si no encontramos Un nido de monstruo O lo que sea También me la guardo No vaya a ser que tal O incluso Para un Para un momento En el que Yo que sé Estemos muy jodidos Imaginaos que le he robado A un Kecleon Le he robado A un Kecleon Y Y me pillo La semilla vía Me la como Me voy a la escalera Y a tomar por culo Y me la pela ¿Qué hace esto? ¿Qué cojones es? ¿Qué hacer así? Vale Hidrobulsa este Y ya se lo carga Oh Perfecto Vale Vamos a morir de nuevo Me encanta Qué maravilla Oh Espérate Que esto es un giro De los acontecimientos Bastante importante Vale Vamos a borrar Sen Serra Sena no Serra Y vamos a poner Uni Se va a llamar El Absol Vale Uni Muy importante Este reclutamiento Aquí De último momento Porque ahora tenemos El turno De Juni Y sube de nivel Sena Que aprende Un movimiento nuevo Y es Estamos aprendiendo Unos movimientos De mierda Que cuando empecemos A aprender Yo que se lanza Llamas Hidrobomba Todas esas Putas mierdas Que son Super 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 Potentes Me voy a cagar Encima O sea Qué locura Tío Vale Muy buena Juni Vale Toma Hidropulso ¿Qué haces hijo de puta? Toma A chuparla Vale Vamos a continuar Vale Eh Por aquí Vale Planta 10 ya Llevamos 13 minutos O sea Incluso con el doble nido De monstruos Y con la que nos han liado Yo creo que no vamos Mal de tiempo O sea Si que Se van a poner a hablar Y tal Y vamos a llegar A 20 minutos Fácilmente Pero coño Cuanto antes Joder La madre que me parió macho Pero cuanto antes Lleguemos allí Mejor Entonces Yo creo que Ahora mismo No vamos Nada Pero que nada mal Vale Esto es Algo para ti Sena El hijo de mi vida Quiere usar algo De tipo fuego Este tío es un animal Y no lo digo para bien Vale Eh Bueno No sé por qué Me Vale Vamos a lanzarle Un este Toma Toma Y toma Perfecto Vale Perfecto Perfectísimo Vale Danza espada Pero no uso Persecución Anormal Ah Perfecto Pues nada Vamos a hacer así ¿Quieres parar de hacer persecución? Pongo lazo ¿Pero cuánto le queda a este puto Pokémon? Vale Menos mal No es tan tonto O sea Es tonto Pero no tanto Transosfera ¿Eso qué hace? ¿Qué hace la transosfera? No tengo ni puta idea Creo que es la primera vez Que la veo No sé si desde que Empecé a jugar Al juego Vaya Pokémon mundo misterioso Vale Le echaré un vistazo A lo mejor no es la primera vez Pero no me suena de nada A ver ¿Qué es lo que dice sobre este objeto? Transforma a un Pokémon ¿Pero en qué? En un Pokémon diferente Interesante Mira otra escalera aquí O sea Es que vamos Es que vamos Muy rápido Parece tontería Pero no No lo digo ni de broma Vale Clayly Ah que no me quedan más Bueno pues Clavos, plata Ahora Pam Pam Y Pam Vale 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 Perfecto Ahora vamos a ver Qué objeto es Vamos a lanzar esto Y ya no me quedan más objetos Así que ¿Tú qué haces cogiendo dinero? Ven aquí Pazo puerco Toma Y Perfecto 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 Hostia Me cago en tu puta madre Juni No sabía que te quedaban tan pocos Para ese hijo de puta Pensaba que ya se había recuperado Del todo O de casi todo Hostias No Me cago en Le voy a decir a Senna que escape Porque es que nos va a meter una hostia tocha Esto es Senna Escapa Muy buena Muy buena Uff Senna Nos vemos juntos Madre mía tío El puto Absol está rotísimo Joder Solo salen Absol ¿O qué coño pasa aquí tío? ¿Vale? Vale Antes digo que está roto Antes nos lo cargamos de una hostia Vale Lago Cristal 18 minutos casi Se me va a alargar Que flipas Me cago en la puta tío Me está pasando esto todo el puto rato Pero es que tampoco lo voy a dejar a los 11 minutos Porque me hayan derrotado antes ¿Sabes? O a los 5 minutos Es que no sé cuánto ha sido Pero ha sido a los pocos minutos Vaya Mira Mario Es el lago Ay claro Si me caigo la puta boca mejor no Increíble Mira todos esos cristales que asoman en el lago ¿Será este el lago? ¿Será aquí donde vive Azel? Oye Mario Por allí Mira en medio del lago Eso que parece una isla Hay alguien allí Vamos Vamos para allá A ver qué pasa Oye ¿Qué está pasando? ¿Este es? Es Grobile Hostia Lo hemos pillado a Infraganti Ay Uf Ahora voy a llevármelo Me iré con el engranaje del tiempo No No puedes llevártelo Jamás Esto es Esto es lo que vi con la percepción de Kronos Esta visión que tuve realmente sucedía en el futuro ¿Quién está ahí? ¿Azelf? Si es así Azelf está en peligro Vamos a ayudarle rápido Vale Le tengo que poner Asquash y Rueda Fuego Eso que está hundido ahí Es el engranaje del tiempo ¿verdad? Estupendo Te llamabas Azelf ¿no? Debo disculparme Pero tengo que llevarme ese engranaje del tiempo Ay Espera Espera Grobile ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes mi nombre? Creo va a ir el ladrón Ux y Mesprit me dijeron que vendrías Tendría que haberte atacado en cuanto llegaste aquí Pero me di cuenta de que podría perder la pelea Así que preparé un mecanismo de defensa ¿Qué? No me acuerdo de esto ¿Qué has hecho? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué pasa? El suelo está temblando Con los cristales ¿no? Qué grande ¿Qué has hecho? El lago se ha cubierto de cristales No hay forma de llegar al engranaje del tiempo Grobile El engranaje del tiempo Ahora nunca lo alcanzarás Nunca lo conseguirás Aunque me vaya la vida en ello Basta He venido a por él Y me lo voy a llevar Necesito ese engranaje del tiempo Aunque eso suponga Tener que eliminarte Acel ¡Alto! No te llevarás el engranaje del tiempo Grobile No tengo nada en contra vuestra Fuera de mi camino Eso ni hablar No pienso moverme ¿Lo dices en serio? Si no queréis apartaros No me queda otra elección Tendré que dejaros fuera de combate Intentad detenerme si podéis Vale Vamos allá A ver qué tal Vale Le voy a poner Tanto a Serra Que Que vaya por ellos Será Vale Sí Vea por ellos Y a Juni Lo de atacante ¿Tú qué coño es? Tratará de evitar al enemigo Aunque intentará atacar primero Si éste se acerca Vale, vale No, no, no Vea por ellos Y ahora Le voy a quitar A Juni Malicioso Y persecución Para que haga solamente Danza Espada y Mordisco A este hombre Le voy a quitar Yo creo que Hoja Afilada Que no creo que haga mucho Y a Senna Le voy a quitar Arañazo Y Golpes Furia Vale Vale Claro, tengo Hidropulso ahora, ¿no? Le voy a hacer Bofeto al Lodo Y le bajo la Precisión muchísimo No es tontería esto, ¿eh? Aunque parezca que sí No es tontería 69 le quita Vale Portazo le hace Perfecto Le vuelvo a bajar la Precisión Rueda Fuego 65 más 71 A pegado Qué buena, joder Hostia, qué pedazo de estrategia esta, ¿eh? No es tontería esto, ¿eh? Hostias Me he cagado Vale Menos mal que le estoy bajando la Precisión a tope Muy buena Le estamos haciendo un buen bucaque ahora No para de fallar el cabrón Está a punto de caer Seguro que está a punto de caer Buena, joder Lo hemos hecho rapidísimo, ¿eh? Para lo fuerte que era Ay Ay Aparta No, no puedo hablar Pero no pienso apartarme Así que te niegas Entonces no me dejas elección No Senna corre peligro Pero no puedo moverme Ay Tengo que hacer todo esto por el engranaje del tiempo Lo siento Ah Alto Uf Daxnoir ¿Estás bien, Senna? Por favor, permitid Permitid que me ocupe de esto Ah Uf Cuanto tiempo sin vernos las caras No ha sido nada fácil dar contigo, Grobile ¿Cómo? ¿He oído bien? ¿El gran Daxnoir conoce a Grobile? Ah Hasta aquí ¿Has sido capaz de venir a perseguirme incluso hasta aquí? No te rindes Irías a donde fuera necesario con tal de atraparme, ¿verdad? Grobile, esta vez no podrás escaparte Daxnoir Me sorprende verte en este mundo Pero estoy preparado Si que quieres luchar Pues que así sea Pero esta vez ¿Puedes ganar? ¿Estás seguro de que puedes derrotarme? ¿Grobile ha desaparecido? Lo sabía Dichoso Grobile No tenía ninguna intención de luchar conmigo Pero es imposible evitarme ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿El gran Daxnoir también ha desaparecido? ¿Qué es lo que ha pasado? No lo entiendo Uf Por mucho que quiera no puedo moverme No puedo No puedo aguantar Ay, ay Allí, están allí Oye, oye Vamos rápido Uy, uy Les han dejado fuera de combate Oye, oye ¿Estáis bien? Están muy mal Rápido Hay que llevarles al Pokegremio Para que les atiendan De acuerdo Bien, bien, bien No se han Se han preocupado Cero y nada Por Serra Y por Juni Eh, arriba hay Sea la isla norte La isla cero norte O algo así Y es cada uno De los puntos cardinales ¿No? Las nubes que cubría La vía cristalina Y mediaciones de la zona boscosa Se disiparon Vale ¿Quieres guardar la partida? Sí Pues mira, como me han dejado guardar la partida No vamos a continuar Vamos a dejarlo por aquí Y lo que os digo Hoy tenemos capítulo de Pokémon Mundo Misterioso Y voy a intentar que tengamos también Vídeo de Clubes Pro Eh, ya subí el otro día Creo que fue antes de ayer El vídeo de los playoffs Hoy os voy a subir En principio En principio Sería Eh, no sé si Tres partidos Los tres partidos siguientes De los playoffs Creo que sí Creo que eran el segundo El tercero y el cuarto Creo No me hagan mucho caso Y luego Bueno y mañana Me gustaría subiros algún vídeo De los juegos de mi infancia Eh, a ver si Bueno Tengo creo que Dos o tres apuntados todavía O sea que Tenemos un pelín de margen aún Eh, porque esta serie es Cuando me salga a mí de los huevos Grabarlo y ya está Y el sábado Putadita Porque juega el Madrid Eh, pero cuando acabe el Madrid Podríamos hacer directo De De lo que os digo Dije Del héroe del Morecambe Voy a intentar hacer directo Hasta que Ascendamos a tercera Pero Pfff No aseguro nada Es que Eh Se está haciendo ya CanSino Lo de seguir en cuarta A pesar de tener jugadores Que podrían estar Perfectamente siendo Suplentes de segunda O incluso titulares En tercera Y no hay cojones A que ganemos un puto partido O por lo menos Que nos acerquemos A los playoffs Así que Nada Habrá que ver Intentaré echarle un par de temporadas Ese Ese sábado Pero bueno Este sábado Mejor dicho Y el domingo Tendríamos Mis Pokémon favoritos De octava generación Solamente nos quedan trepidos Que es octava Novena Las categorías especiales Y Y Ya Pues nada No haré repaso Sino que será Categorías especiales Y Mis Pokémon favoritos En general De cualquier tipo Y de cualquier Generación Porque Te los pone abajo Todos los que has elegido Entonces Bueno Será como un capítulo especial Por decirlo de alguna manera Y luego ya juntaré Todos los vídeos Para que los tengáis Todos juntos Sin el Principio Ni el final De cada uno de los vídeos Obviamente Pero eso a lo mejor Ya para abril Mayo No sé Como lo haré Porque Bueno Ya os contaré La semana que viene Pero Voy a ir un poco Agobiado No lo llamaría agobiado Pero bueno Ya veremos En fin No No vamos a ver nada de esto Esto lo veremos Mañana Y nos vemos Como digo Esta noche con Clubes Pro O mañana Con más Pokémon Mundo Misterioso Bye bye